Si bailas con el diablo siempre lo harás a su ritmo en la misma canción ¿No es cierto? Que también hemos tenido temitas acá en el canal Y sobre todo esa batalla contra el Ricardito que fue exquisita hermano Le vamos a dar a Danger y Alto Calibre In Mystery Cordial In Mystery Cordial Seríamos organismos unicelulares sin la competencia Suelta el micro yo me encargo tuve a buscar otro hobby Clavo 10 de 10 me siento en los pies de Kobe Tengo el sueño y el talento y mi único plan B es morir en el intento Soy un nerd de pantalones flojos con una voluntad que veo a medusa los ojos de piedra No son gratis las ojeras este es el único papel que mata tijeras y lo verás Si la suerte se te asocia cuando le arranquen mis rimas a la ignorancia en la autopsia Si es arrogancia sin disfraz y me encanta me tiene trabajando para mantenerla intacta Mano redacta cuando el cerebro dicta otra estricta letra invicta escrita en forma exacta Impacta cuando la música te toca y tu le llamas rap al ruido que haces con la boca Escucho gritar las rimas cuando arrugo el papel pero soy inmiserico de cuando busco el nivel Ellos quieren pegar tirando promo en la red pero van a terminar pegándole a la pared Escucho gritar las rimas cuando arrugo el papel pero soy inmiserico de cuando busco el nivel Ellos quieren pegar tirando promo en la red pero van a terminar pegándole a la pared No es un misterio, si es serio me ataque aéreo Tu imperio va del estereo, el interior del cementerio Se va inferior por no llenar la silla Por presumir de altura como un niño de puntillas Por favor, soy abogado del consorcio Represento al rap y te está exigiendo el divorcio No more, please, mediocres como el cis Vine a inyectar colores para su materia gris Con para mis versos siempre sobresalgo Guarden mis cassettes, puede que un día valgan algo Me valgo de la calle y su doctrina Sigo cerrando el puño cada que dobla una esquina Critican rimas, se las regalo todas Son payasos en la banca como Ronald McDonald's Y su único fan lo tienen antes de noche Veinticuatro horas de sol, volví a robarles la noche Escucho gritar las rimas cuando arrugo el papel Pero soy un misterio de cuando busco el nivel Y ellos quieren pegar tirando promo en la red Pero van a terminar pegándole a la pared Escucho gritar las rimas cuando arrugo el papel Pero soy un misterio de cuando busco el nivel Y ellos quieren pegar tirando promo en la red Pero van a terminar pegándole a la pared Y aquí sigo convirtiendo cuadernos MP3 Sé que hay que luchar por aquello en lo que crees Creo en mí, con las manos en la lumbre Traje el talento en cajas como mudanza en el lumbre Deslumbro a quien tenía dudas al respecto Ahora saben bien, perfeccionista por defecto Yo en mi atrevimiento presumo sin sutileza Tú alimenta al tigre antes de meter la cabeza Escucho gritar las rimas cuando arrugo el papel Pero soy un misterio de cuando busco el nivel Y ellos quieren pegar tirando promo en la red Pero van a terminar pegándole a la pared Escucho gritar las rimas cuando arrugo el papel Pero soy un misterio de cuando busco el nivel Y ellos quieren pegar tirando promo en la red Pero van a terminar pegándole a las paredes Muy bien hermanito, muy buen tema bro Me encantan estos temas Misericordia, no nos queda claro Me encantan estos temitas, si mi bro bro Puro, puro, ra hermano Brutal, brutal, ahí estamos para terminar Ya el directo, no es cierto Y para obviamente dejar contento mi hermanito Sospechoso, brutal temita del dungeon hermano Si bailas con el diablo siempre lo harás a su ritmo En la misma canción